A 11 de febrero de 2013, día en el que Benedicto XVI anunció su dimisión, el Colegio Cardenalicio cuenta con 118 miembros electores que podrán decidir quién será el próximo Papa. De ellos, 67 cardenales fueron creados por Benedicto XVI durante los cinco consistorios de su pontificado. El más fructífero fue en noviembre de 2010, cuando Benedicto XVI creó 24 cardenales. El último consistorio fue en noviembre de 2012, en el que Benedicto XVI creó seis cardenales, ninguno de ellos europeo.